El Hostal El Obitón está situado en Zacatecas y ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento incluye un desayuno continental. El establecimiento alberga una cocina compartida. Este albergue está a 350 metros de la catedral. El Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz es el más cercano y se halla a 18 kilómetros del Hostal El Obitón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a Hoteles en TV.com